Música Qué alegría estar con ustedes para llevarles este mensaje, soy el Padre Manuel Ordóñez, Director de Medios de Comunicación de la Diosis de Pasto. Hoy quiero hablar sobre la exaltación de la cruz. Hoy quisiera hablar sobre la cruz que cada uno de nosotros tenemos que llevar. Y quisiera hablar sobre la cruz que cada uno de nosotros tenemos que llevar desde un mandamiento que Dios nos dejó. Jesús nos dejó amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el ser y amar al prójimo como a uno mismo. Es decir, amar a Dios es una parte, relación hombre-Dios, parte de la cruz. Segunda parte de la cruz, amar al hermano como a uno mismo. Amar al hermano como a uno mismo. Es decir, que si yo cumplo esos dos mandamientos, que es amar a Dios con todo mi corazón, con todo mi ser, con toda mi alma, y amo al hermano como a uno mismo, cargo la cruz de ser cristiano. El ser cristiano es cargar con la cruz cada día, cada hora, cada momento. Pero la cruz que está formada por las dos partes, cuyo punto central es el amor. Amar a Dios y amar al otro. Sea bueno que hoy cada uno de nosotros miremos cómo estamos amando a Dios. Dios ocupa el primer lugar. Dios es el número uno. Así parecen las canciones. Dicen, tú eres la número uno. Bueno, Dios es el número uno en tu vida. Dios es el número uno en tu familia. Dios es el número uno en la relación de sociedad. Hombre, si Dios es el número uno en todo lo que tú eres, en todo lo que tú haces, felicitaciones. Pero no te olvides de la otra parte del amor. Amar al otro como a uno mismo. Tú si amas al otro. Tú si lo sirves. Tú si lo ayudas. Si lo socorres. Es decir, tienes buena relación con el otro, con el prójimo. Y el prójimo es el próximo, el que está a tu lado. ¿Cómo tú lo tratas? ¿Cómo tú lo ayudas? ¿Cuál es tu interés para servir al otro? Ojalá que nuestro interés sea el de ser buen cristiano, el de colaborarle y ayudarle. Que Dios te ayude en esa cruz tan bonita que cargamos, que está fundamentada en el amor. Que Dios te bendiga y te acompañe hoy siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como no puedo en Cristo. ¡Gracias!